El desequilibrio entre tecnología y moral Hacía 3 años comenzó todo. El desequilibrio entre tecnología y moral fue la causa del caos. Las calles están destrozadas, llenas de vándalos que causan disturbios en su interna lucha por sobrevivir. La comida escasea. Los seres humanos han tenido la necesidad de modificarse biotecnológicamente, al menos la mayoría. La sociedad ha perdido el derecho de ser propiamente llamado civilización. Ahora solo queda caos, desorden y el deseo irrefrenable de la supervivencia. Además, ahora todos tienen uno de esos implantes. Lo de ser natural ya está pasando factura. No puedo creer que seas pensando que la tecnología es algo bueno. Si lo usáramos bien, realmente podríamos conseguir muchas cosas. Podríamos parar, por ejemplo, enfermedades muy graves. Mamón hubiera surgido un par de años más. Mamón dijo a esto y lo sabe. La tecnología ya lo he traído acá. Ahora tenemos que sobrevivir, buscar comida y vivir a esos cabrindos. Puede que sí, que sea todo mucho más caótico, pero realmente... Tranquilo, tranquilo, que estoy aquí para ayudarte. Estoy buscando gente. ¿Cómo que buscando a gente? ¿Está buscando a otro lado? Esa gente no nos lleva. Esa gente como ustedes. ¿Para qué se supone que nos necesita? Les voy a llevar a un refugio con la doctora Fría. Ella la puede ayudar. Y llevar a un nuevo mundo. ¿Cómo que un nuevo mundo? ¿Cómo sabemos que vamos a estar a salvo allí? La doctora Fría tiene tecnología de hace tres años. Tiene agua, tiene luz, tiene nuevo para que estar tan asagado. ¿Cómo lo puedo comprobar? Me enviamos un mensaje por radio, pero es que no lo he escuchado. Así que iba a salir para buscarme. ¿Pero estás tú? ¿Cómo te comprobarlo? ¿Cómo sabes que cómo afiar más de él? Carla, si hay un refugio necesitamos a un carro. Lo problema es comprobarlo. La hospitalaria podría cambiar por completo. No entiendo cómo puede ser así. Yo no pienso que afiarme de él. Ah, también lo siento y vamos. 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 Yo tengo la radio. ¿Cuál es la frecuencia? No, 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 no. Todo el que esté escuchando esto, por favor, hay un refugio en las montañas. Algunos de nuestros compañeros han salido en busca de supervivientes. Por favor, todo el que nos escuche, dirige hasta la calle Sol, número 15. Repito, ¿de verdad crees que va a ser buena idea? No lo conocemos de nada. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en él? Prefiero confiar. Estoy harto de salir a la calle y tener que esconderme y agacharme. Porque si alguien me ve, seguro que me va a matar. Estoy hasta las narices de tener que robar comida y a dejarme a morir. Las tecnologías pueden haber cometido todo en un caos, sí. Pero también nos están ofreciendo una nueva salvación. Estás loco, los máquinas de la tecnología solo han traído caos. Mira la calle, lo que han provocado, no son los mejores que antes. Haz lo que quieras, pero no cuentes conmigo. Claro, espérale. Déjalo, no podemos obligarla. Si ya prefieres vivir el caos, ya sabemos que lo haga. Ahora, tenemos que irnos antes que se ponga de noche. Vamos. Bienvenido a la refugia, ahí soy. La empresa que se tiene que irse como es que no la hacía. Vamos a hablar para hablar a la gente que me hacía. ¿Había alguien más? Sí, pero decidí dejarla ahí. No quería venir con nosotros. Bien hecho, no debemos obligar a nadie. Se han dado la circunstación, deciden negarse y tratar de enfermar. ¿Qué es el marido? Debe. Soy la doctora Fim. Soy la doctora Fim. ¿Por qué no hay nadie fuera? Pensé que habría gente jugando, divirtiéndose, sonriendo. Todavía tengo que hacerte muchas preguntas. Si dejáramos estar a la cara cualquiera, no sería el lugar seguro. Pero no te preocupes, no es nada personal. Ya, no me preocupo, pero no sé, me esperaba algo distinto. Todos al llegar nos dicen lo mismo, pero luego nadie se arrepiente de estar aquí. Ahora, si me permites, voy a ponerte un dispositivo, pero no te preocupes. No es nada extraño. Y me olvidé salir de la simulación. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Recuerdas cómo iba a estar aquí? No, no lo sé. Estaba caminando por la calle. Creo que tenía hambre. Recuerdo que me desmayé. ¿Qué más recuerdas? ¿Estabas solo? No, cuando desperté, él estaba conmigo. Me había ayudado. Me llevaba en casa. ¿No recuerdas de mi mamá y qué hacía? No, no recuerdo nada. Bien, no te preocupes. Alguien no te va a pasar más. No, no salió. Le ponía a tu propiedad en la mamá también. Mira, te quería limitar. Bienvenida a cualquier momento en el centro de la iglesia. ¿Qué más? Bien. ¡Gracias por ver el video!